Manoli, no pienses que no te hacemos caso. He venido porque sé que a ti te gusta escuchar la canción de Manolo Escobar y quiero dedicártela con todo mi cariño. Esta canción va por ti. Me ofrecen correr el mundo entero, honores y dinero y amores de verdad. Y a cambio me piden un te quiero y yo me muero, muero por no poderlo dar. Porque estuve viviendo la vía y no supe engañar ni fingir. Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, les dije yo así. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero. Para comprarlo creeré que el cariño verdadero, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. El día en que tú me conociste, amores me pediste y yo no sé por qué. Si luego te fuiste de mi vida, dejándome una haría que yo curar no sé. Te ofrecieron riqueza y honores, te cegaste lo mismo que yo. Y hoy que quieres comprar mis amores, tendré que cantarte la misma canción. No se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero, para comprarlo creeré que el cariño verdadero, que el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. ¡Vamos! Muchas gracias, muy bien.